Música 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 del que no puedo desistir. Vuelvo y adentro se quedó una noche de muchas amamos, una noche estrella que nunca lo ha hecho. No olvidar, no es posible olvidar la única vez que supe amar que ahora tengo que renunciar a lo más río que cabe de ti que ahora solo viene y tú ni se acuerda de ti.